Señor Presidente, ¿soy mejor que Luisito Comunica? No. ¿Soy mejor que el papá de Luis Miguel? No. ¿Soy mejor que Miguel Luis? Sí. ¡A fuerza! Llegamos a la siguiente fase. El inicio de la fase 3 de la pandemia. Él no es Gatell. La declaratoria oficial de la fase 3. ¡Ella no es Gatell! Hoy queremos dar por iniciada la fase 3. La fase 3 de la epidemia de COVID. ¡Noooo! Pero no le crean del todo, porque quizás Gatell nos esté engañando. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López Gatell. Creo que se equivocó mi amigo. Gracias, Andrés. Qué bueno que defendiste a mi novio. Otra noticia que le dio la vuelta al mundo fue lo que hizo nuestra futura primera dama, Anaí. Nos vamos a hacer unas enfrijoladas. No necesitamos nada más que frijolitos y quesito. Y listo. Esto está facilísimo. Te tardas nada en hacerlo. ¡Fácil y rápido! Ahora vamos con los tuits de nuestra audiencia. Ahí voy, ahí voy. Estoy buscando el tuit. Le conté a Juan de un TikTok mío que subí tuerqueando y me dijo, bailas bien bonito y tienes un cuerpo perfecto. No tengo duda que es ahí donde tengo que estar. Con que tampoco te conformas a G Gameplays. Regresando a las noticias menos importantes. El petróleo no vale nada. El dólar está por los cielos. Y llamas se aproximan a Chernobyl. Pero tranquilos. Vamos a cantar Cielito Lindo. ¡Vamos! Afortunadamente tocó el 4-20 esta semana y nos pudimos desestresar un ratito. Estoy al 100. Si no te drogas tranquilo, AMLO ya dijo medidas que se están tomando para estos días de apocalipsis. Los más pobres. Primero. Como ven, AMLO protegerá primero a los pobres y después a los ricos. Buenas tardes. Quería ver si me podría ayudar. Lo que pasa es que estoy desempleado y tengo a mis dos hijos y a mi esposa desamparados. Mira, aquí en la lista dice que usted tiene coche. Eso lo pone en el papel de medio rico. Pero todavía no es mío. Lo sigo pagando. Siguiente. Buenas tardes, señor. Mire, yo estoy muy enferma y ya no tengo medicinas. Quería ver si me podría ayudar. Yo voté por Andrés Manuel. Claro que sí, señora. Le vamos a ayudar. Solo que... Después de los 745 mil casos que son más importantes que usted. Pero señor, yo ya no tengo medicinas. Me voy a morir. A ver, señora. No se haga la tonta. ¿Sí? Usted tiene casa con puertas y ventanas. Aquí estamos atendiendo primero a los jodidos. ¿Sí? Así que no venga a presumir. Siguiente... Hola. Necesito ayuda. Soy Rubén Berraizábal. Sé quién eres, Rubén, pero... Pero tú no necesitas esto. O sea, tú tienes dos mansiones. Tienes un yate. Tienes... Tienes hasta escallen. Tres televisores. Te equivocas. Tengo todo. Excepto a ti. Rubén. Calma. Y el calor... De tu cuerpo... Señores, vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Y enseguida continuamos con la fila. Por mientras, les vamos a poner unas recetas aquí en las pantallas. Vamos a hacer unas enfrijoladas. ¿Listos? Solamente necesitamos... No, 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 no. Mía, tranquila. ¿Estás bien? Ay, no. No, no inventes, güey. Soño horrible. Ay, qué horror.